Vamos a explicar el funcionamiento del equipo L-RIT. Bien, por la parte de atrás de nuestro equipo vamos a encontrar lo que viene siendo la fuente de alimentación o corriente eléctrica. De esta parte se encuentra el switch principal de encendido y apagado. Aquí encontramos dos fusibles que se pueden requerir en caso de que ocurra una descarga eléctrica y el equipo no encienda. Se procede a cambiar los fusibles. En esta parte encontramos un portal LAN que nos sirve para transferir datos. Aquí encontramos otra conexión que nos sirve para una impresora externa. Y un portal RS-232 que nos sirve de comunicación para conectar nuestro mouse. Le damos vuelta al equipo. Vamos a proceder encendiendo nuestro equipo. El primer procedimiento que va a realizar nuestro equipo es una verificación del sistema. Tanto de su base de datos como de sus partes mecánicas. Una vez encendido el equipo nos envía a esta parte que es el menú principal del equipo. Vamos a continuar explicando cada una de las partes que componen el software del equipo. Comenzaremos diciendo que el equipo, el ELI-REIT, consta de una pantalla que es Touch Screen. Iniciamos en la parte de test. En esta parte es donde ya previamente vamos a correr nuestras pruebas. Le damos un clic. Y la primer leyenda que nos va a marcar nuestro equipo antes de comenzar a correr una prueba. Es la estabilización de la temperatura de la lámpara. Una vez alcanzada la temperatura, nos manda a este display. Este display nos va a indicar los parámetros en la determinación. Por ejemplo, la dirección del plato. Nosotros vamos a realizar nuestras lecturas apoyándonos de este plato. Este plato trae direcciones de la A a la H y del 1 al 12. Igualmente las condiciones que nos marcan es del 1 al 12 y de la A a la H. Seleccionamos de la A a la H. Después, modo de análisis, seleccionamos Step, en Pasos. Y por último nos manda una configuración de mezclado. Le damos un clip y seleccionamos Slow. Que es un mezclado suave de 15 segundos. Y presionamos OK. Automáticamente nos manda a este otro display. En este display, lo primero que vamos a realizar es buscar nuestro método. Y eso lo vamos a hacer en esta parte. De New. Presionamos New. Y escogemos nuestro método o programa. En este caso, vamos a seleccionar PCR. Y le damos un clip. Esto automáticamente nos va a dar todas las pautas a seguir. Y condiciones de lectura. Nuestro programa. Después simplemente, si es la primera ocasión en la que utilizamos nuestro programa. Presionamos Standard. Y colocamos la posición de cada uno de nuestros calibradores. En este caso, nuestros seis calibradores. En esa misma posición, nosotros debemos de colocar nuestros seis calibradores. Una vez ocurrido esto. Seleccionamos este otro icono. Que es el de Sample. Y en la misma cuadrícula. Seleccionamos el número de muestras a correr. Igualmente, lo asemejamos en esta misma parte. Una vez terminada la metodología. Colocamos cada uno de nuestros calibradores y nuestras muestras en esta posición. Una vez colocados nuestros estándares y nuestras muestras, vamos a proceder a colocar nuestra gradilla dentro del equipo. La forma de colocación es la siguiente. Se inclina un poco de esta forma y se baja suave. Vamos a escuchar un ligero sonido, puesto que aquí trae dos seguros. Una vez colocamos nuestra gradilla con nuestras muestras y calibradores, bajamos nuestra tapa. Y ya en la programación, sencillamente presionamos Start. La lectura se lleva a cabo. En el mismo cuadro se lleva a cabo. La lectura se lleva a cabo. ¡Si! 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 La lectura aproximadamente dura 10 segundos, de 10 a 12 segundos. Una vez transcurrido este tiempo, ya nos marca los resultados, nuestras absorbancias y previamente nuestros resultados. Para nosotros comprobar que efectivamente nuestra calibración es correcta, nos vamos nuevamente al menú principal. Ya estando en el menú principal, podemos irnos a la parte de Program. En Program seleccionar el método que se introdujo, en este caso PCR. Darle un clip en estándar y un clip en curva, para verificar que efectivamente cada uno de nuestros puntos, nos está realizando la curva. En esta parte, es donde verificamos que efectivamente nuestra calibración esté de forma correcta. Presionamos la tecla Exit, nuevamente Exit, hasta posicionarnos en el menú principal. Ahora vamos a proceder a explicar la parte de Program. Le damos un clip en Program. En esta parte de Program, es donde nosotros podemos editar un programa. Para editar un nuevo programa, presionamos la tecla New. Toda la información que vamos a editar de un nuevo programa, debe de venir contenida en nuestro inserto. Procedemos a llenar las partes que nos indique el equipo. Program. Le damos un clip y colocamos el nombre del programa. En este caso, T3 Total. Presionamos la tecla OK. Procedemos a llenar la segunda línea. Nombre completo. En esta parte, podemos repetir nuevamente el nombre del programa. Y presionamos la tecla OK. Luego nos pide el nombre del reactivo. En este caso, el nombre del reactivo es Acubin. Luego, la primera longitud de onda. Esta primera longitud de onda va a venir también en nuestro inserto, en la parte de procedimiento, en el punto número 11. Y nos indica que debemos de leer nuestro reactivo, nuestro estudio, a 450 nanómetros, previamente ya escritos. Segunda longitud de onda. Segunda longitud de onda. Esa también viene esa información en nuestro inserto y nos marca una referencia de longitud de onda. De 620 a 630. Colocamos el rango más aproximado. 630. Luego viene modo de calibración. En este caso, va a ser curva. Seleccionamos curva. Vienen dos apartados. Estos apartados es por si queremos realizar las muestras por duplicado o los blancos por duplicado. Los dejamos sin seleccionar. Viene un rango de referencia para absorbancia de blanco, que es de 0.050. Es correcto. Una vez llenado todos los espacios de este recuadro con la información del inserto. Damos un clip en la tecla siguiente. Ahora, en este display, vamos a llenar la información de los estándares. Número de estándares. Para el caso de la T3 total, el número de estándares es de 6. Colocamos 6. En esta parte, colocamos la concentración de cada uno de los estándares. Concentración del estándar número 1 es de 0. Concentración del estándar número 2, le damos un doble clip para acceder. Es de 0.5. Concentración del estándar número 3 es de 1. Colocamos 1. Concentración del estándar número 4 es de 2.5. Concentración del estándar número 5 es de 5. Colocamos 5.0. Concentración del estándar número 6 es de 7.5. Ya que pusimos la concentración de todos los estándares, procedemos a poner las unidades. En este caso, nanogramos por mililitro. Buscamos y aquí se encuentran nanogramos por mililitro. Luego, este apartado es por si queremos hacer los estándares por duplicado, lo dejamos sin seleccionar. Puesto que con una sola vez que realicemos la curva de estándares es suficiente. Damos clic a la tecla siguiente. En esta parte vamos a colocar non. Y automáticamente se nos van a inhabilitar estos íconos. ¿Por qué? Porque este apartado de quality es para cuando utilizamos un método diferente al de curva. Por ejemplo, el método de cutoff. Y como este caso es de curva, no es aplicable esta parte. Simplemente, en la parte de abajo nada más colocamos los rangos normales. Que en este caso sería de 0 a 4. Y damos a la tecla finish para que se guarde nuestro programa. De esta forma es como nosotros podemos editar un programa. También ya, si está un programa previamente descrito en esta parte, podemos seleccionarlo y volverlo a editar en esta tecla. Podemos borrarlo o podemos ver que efectivamente se encuentre bien calibrado. Mediante su curva. Una vez terminado, damos la tecla exit y automáticamente se guardan los cambios. Continuamos explicando el programa del equipo. Nos vamos a ir ahora nuevamente a la parte de report. Le damos un clip en la parte de report. En este apartado, podemos observar muestras que se hayan procesado en el equipo. Para esto tenemos varias condiciones. Podemos verlas por paciente del día de hoy. Por paciente, todas. O por programa del día de hoy. O por programa, todas. Esta parte es muy importante por si en algún momento nosotros procesamos en el pasado alguna muestra. El equipo tiene una memoria. En la cual cualquier muestra procesada queda almacenada automáticamente. De esta parte, podemos seleccionarla y ver la detalle. Ver todos los resultados que se hayan procesado. También podemos borrar en su defecto alguna de las muestras ya procesadas. Podemos mandar a imprimir o podemos colocar filtros de búsqueda. Presionamos nuevamente Exit. Eso es la parte de report. Luego nos posicionamos en la parte de Dead Same. Esta parte se utiliza para transferencia de datos. En este caso no va a aplicar a menos que tengamos interfazado nuestro equipo a una computadora. Luego nos vamos al apartado de System o Configuraciones. Esta parte de Configuraciones. Vienen datos como el nombre serial del equipo. Que es su número de serie. Podemos colocar el nombre del hospital o la clínica. Podemos hacer un cambio de la fecha. Podemos hacer un cambio o formato de la hora. Y podemos también observar el tipo de impresoras externas que el equipo nos acepta. O nos permite. Claro, previamente ya conectadas en su portal de la parte trasera. Podemos hacer un cambio del contraste de la pantalla. Podemos hacer un cambio del panel. Podemos hacer un cambio del cambio del equipo. en esta parte de información nosotros podemos editar operadores, departamentos o personas físicas que nos envían el estudio vamos a editar un departamento, seleccionamos departamento, damos add y colocamos un departamento, hematología escribimos el nombre y presionamos la tecla ok generalmente hay que poner como máximo 10 caracteres podemos crear la abreviación, hem, y presionar ok cualquier alerta que nos marque el equipo trae un sistema inteligente que nos va a indicar cuando no acepta un dato ya creamos nuestro departamento, igualmente podemos crear operadores también podemos borrar, si así lo queremos, algún operador o algún departamento presionamos la tecla exit y esa es la parte de información y por último vamos a ver el icono de power off que es donde nosotros apagamos nuestro equipo es la forma correcta de apagar nuestro equipo cuando nosotros presionamos power off nos aparece este display que nos indica si queremos, si estamos seguros de apagar nuestro equipo presionamos yes es muy importante apagar el equipo de esta forma porque así el equipo se reinicia y su tarjeta guarda todos los cambios efectuados durante el procesamiento con esto damos por terminada la capacitación de nuestro equipo de microelizas el heliruit el heliruit entonces, con esto se termina conjuntamente en verdad lo que nos aparece en el interior.